También me gustaría agradecerles y presentarles a jóvenes residentes que pues han estado participando en la organización de este foro. Melisa, no me pregunten el apellido pero es Melisa, Félix y Gerardo Félix, y de Guanajuato y Gerardo Segoviano. Yo voy a ser muy breve, solamente quiero insistir en si ya respondieron la encuesta que aparece en línea, darles las gracias por la oportunidad que nos dan de poder estar aquí en este primer foro nacional de residentes, en donde pretendemos ser detonante para la elaboración de una agenda integral que atienda de forma integral la agenda de los médicos residentes. Y a qué me refiero con la agenda de los médicos residentes, la parte laboral, la parte formativa, de enseñanza o educativa, por supuesto la parte de salud y los protocolos que se tengan que desarrollar en derechos humanos. Así es de que esperemos que este foro nos permita y sea la puerta para de aquí lanzarnos a cinco foros regionales, en donde podamos integrar las visiones de los jóvenes de cada una de las entidades del país en estas cinco regiones. Yo no quiero ahondar más en el tema, durante esta jornada pues estaremos escuchando algunas ponencias, estaremos escuchando algunas paneles conversatorios en donde el objetivo es poder abordar el tema desde la parte de la enseñanza o educativa, también desde la organización a través de los institutos y del sector salud, pero muy importante la experiencia, las opiniones y lo que nos puedan compartir quienes todos los días nos ayudan en el sector salud y que son los actores principales de este foro a los médicos, doctores, doctoras residentes y que sin duda lo que nos puedan compartir y aportar va a servir en mucho para la elaboración y la construcción de la política pública. Así es de que muchas gracias y por supuesto agradeciendo siempre al presidente de la Comisión de Salud, al senador Navarro, la disposición, el acompañamiento y sobre todo la sensibilidad para poder abordar la agenda de salud y en donde no solo nos preocupemos y mucho por los ciudadanos, sino también por los profesionales de la salud, quienes ayudan y quienes son quienes finalmente dan el servicio directo a cada uno de ellos. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Desde luego que agradecemos todos y cada uno de las palabras a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República. Continuando con nuestros saludos, esta mañana agradecemos a el doctor Juan Gerardo Segoviano Parra, presidente de la Asociación de Residentes del Hospital General. Muchísimas gracias por acompañarnos. De mismo modo agradecemos la presencia de la doctora Melisa Deciré Mejía Mendoza, subjefa nacional de residentes del Issste. Finalmente queremos agradecer la presencia del doctor Félix Miguel Reynoso Gallardo, embajador de salud del Estado de Guanajuato. Aplausos.